Si tienes problemas en tu trabajo, como puede ser un despido, te deben tus prestaciones o alguna otra violación a tus derechos laborales, aquí te explicamos en 5 sencillos pasos cómo acceder a las instituciones creadas en el nuevo sistema de justicia laboral. Identifica a la autoridad responsable. Antes de demandar, concilia. Para eso, ubica el centro de conciliación que te corresponde. La enorme mayoría de los trabajos corresponden a autoridades locales, por lo que debes acercarte al centro de conciliación de tu estado. Solo en algunos ramos estratégicos como el petróleo, el agua, la electricidad, entre otros, la competencia corresponde al centro federal de conciliación. 2. Asesórate y conoce tus derechos. Los centros de conciliación cuentan con personal capacitado que te orientará de manera gratuita sobre cómo resolver tu conflicto y te apoyará durante todo el proceso. No necesitas acudir con un abogado. 3. Solicita una conciliación. Con el nuevo modelo, ahora, antes de demandar, es obligatorio intentar conciliar. Ajena tu cita de manera presencial o en línea. Dependiendo si el asunto es federal o local, busca la dirección correspondiente en la descripción de este video. 4. Preséntate a tu cita. Tú y tu empleador serán escuchados por un conciliador profesional, quien intentará conducirlos a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Puedes tener una o varias audiencias en un lapso que no exceda 45 días. Por lo general, 3 de cada 4 casos se resuelven de esta forma. 5. Si no logras conciliar, acude a los tribunales laborales. De no alcanzar un acuerdo, se te otorgará una constancia de no conciliación, para que, si así lo deseas, puedas presentar tu demanda ante un tribunal laboral del Poder Judicial, donde un juez escuchará a ambas partes, analizará las pruebas y emitirá una sentencia en máximo 6 meses. Con la reforma laboral, se acabaron los juicios que duraban años en resolverse y se apuesta por la conciliación como la base de esta nueva realidad laboral.